Bienvenidos a nuestro canal, el plasma vital, la esencia del universo. La sombra, la abducción y la inteligencia artificial. Como hemos dicho anteriormente, la sombra maligna, también conocida como el diablo, el demonio, ser oscuro, ángel caído, entre otros nombres, se multiplicó en miles de millones de pedazos para vivir al interior del ser humano como un parásito pegado a la personalidad. Es el doble energético negativo del espíritu humano que vive de su energía, controlando y manipulando el comportamiento de la gente en la tierra. En términos materiales, la maldad de la sombra está en el ADN humano. Se alimenta de la energía física y espiritual mediante las emociones y el comportamiento violento de la gente. La sombra maligna ve y siente a través del cuerpo humano que está animado por el ser espiritual encapsulado en cuerpo básico de carne y hueso. Cuando los seres materiales extraterrestres traducen a un ser humano, hacen algo parecido al implantar en el cuerpo distintos tipos de implantes tecnológicos minerales y orgánicos, mediante los cuales experimentan sensaciones y ven a través de los ojos humanos. En ocasiones producen estados alterados en las personas, despertando recuerdos o conocimientos de vidas anteriores para observar su comportamiento. En otras ocasiones los hacen saltar en el tiempo para observar los cambios de personalidad en el ser humano. De esta forma los implantes modifican el estado mental de las víctimas. Los seres extraterrestres abusan con el ser humano, no teniendo ningún respeto ni empatía con estos. Siempre en la lógica de lograr sus objetivos egoístas y perturbadores, al igual que la sombra maligna. A futuro, la inteligencia artificial que está siendo manejada en un principio por seres humanos, que la alimentan de códigos y algoritmos, hará lo mismo con el ser humano. Ya sea cuando logre la singularidad, según los teóricos de la tecnología, o cuando otra inteligencia artificial llegue del espacio exterior y se revele en el planeta Tierra. Entonces el cuerpo humano, con algunos implantes y modificaciones tecnológicas, estará listo para ser controlado y manipulado siguiendo los mismos patrones egoístas de los seres oscuros y seres extraterrestres. Quienes están detrás de la inteligencia artificial en la Tierra pretenden saber cómo se produce la sinapsis en el cerebro humano, copiando mediante implantes en el cerebro la memoria energética, es decir, los procesos mentales, y de esta forma pasar a la etapa de transhumanismo. Los creadores de la inteligencia artificial en la Tierra pretenden traspasar en el tiempo esta memoria energética a una máquina, servidor o robot, y de esta forma tenerla almacenada para cuando el cliente lo desee, pueda su conciencia vital en otro contenedor. De esta forma, los seres humanos que están detrás de esta tecnología pretenden ser inmortales en su conciencia y poder viajar por el espacio exterior. Esta teoría tecnológica es ya realidad en los seres extraterrestres que viajan con su conciencia a distintas partes del universo en cuerpos humanoides, sintéticos o robóticos. Los cuerpos que utilizan están programados a medida especificando características de su memoria energética. Esto sería todo por ahora. Gracias por su atención y será hasta la próxima. Gracias por ver el video.